En California En California Donde nací Ahí en mi boca Y me ven a mí Temprana edad Para trabajar Soy enocor Le pueden calar O primero preguntar Cinco, siete Mi pistola pa' tirar Los amigos son contados De verdad Y el whisky Porque quiero platicar Yo no tengo jefe Soy el patrón Tengo a mi gente El jefe soy yo Vengo de abajo Y la supe hacer Atrás se queda Aquel que no La verdad que batallé Todo tiene recompensa Ya lo sé Mi familia Lo primero Por ellos Me brinco al ruedo Y si se ofrece Brincaré Veintidós Años de edad Tengo yo Y me la hace rifar Trabajando Comencé Desde abajo El quesito Pocas veces Lo sacaba Y ahora Que lo saco Gasto Codiciado Para cantar Mi corrido Blanco a verde Cumplimos el objetivo Pa' ponernos Bien al tiro Traigo lavado El perico Por mi familia Gracias a Dios Mi madre siempre La que me crió No me la tienten Tengo poder Y por el junior La vida No Literalmente No hablé Soy directo Pa'l que se quiera meter A putas Solo hago Retroceder Se lo sigo Y lo repito De una vez Para Las Vegas A ver el box Y con el cristiano Al cien estoy El de Chihuahua Está todo bien Me dio la mano Y la mía le doy Dos piensan mejor que tres Cuando es madre Pintura Sola se ve El que quiera aquí lo siento Donde quiera los atiendo Siempre atento A mi ante ver Veintidós Veintidós Años de edad Tengo yo Y me la hace rifar Porque quiero Me gusta tirar Putas Si no te lo que les digo Lo compruebo Nomás cáigale Pa'l rancho Circa de Chica O está donde les digo Yo soy el blanco De apellido Y soy el guío Y porque seguimos vivos Cuando es lavar Más peritos Y porque seguimos vivos 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 Y porque seguimos vivos